Excavaron un poquito ahí, oro, pero miren qué hermoso Son las 3 y media de la mañana Nos ha levantado la alarma y justo cuando empezó la alarma una lluvia torrencial Y hoy día nos vamos a Machu Picchu Día 3 en Cusco Buenos días nuevamente, son las 5 y 50 de la mañana y estábamos en nuestro primer tren camino a Machu Picchu Ya quiero que me sellen mi pasaporte, si no salen cuando van a Machu Picchu y lleves tu pasaporte es tu pasaporte para los trenes Y aparte te ponen ahí un sello que has viajado a Machu Picchu, que no se puede viajar Acá me va a servir algo seguro, así que hay emoción pobrecita hace frío en el tren No es cierto? No Está congelado, miren como un timbre chiquito ¿Qué falla tu gorra mamá? No Acá en el tren te dan o infusiones o café Un poco jugo de mango o piña Y una galleta de avena con chocolate y pasas Pero se mueve bastante el tren, así que estamos tratando de no hacer un desastre Pero bueno, es el desayuno, así que hay que comer todo Nosotros regimos dos bananas, dos plátanos Pero estaban horribles, están feos, 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 feos Y a los retornos, están feos, 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 peos y peos del desastre Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es eso? Hay que hacían la caca. Hay que hacían la caca. Sale ahí, te vas a caer, loquito. Los chicos han encontrado pirita, que es como oro de los pobres, les dicen. A ver Eva, enséñame donde se encontraba más. Enséñame más. Lo han encontrado en esta pared y excavaron un poquito ahí. Y como las piedras tienen muchos minerales. A ver, enséñamelo. Ahí está, ve. Dentro de la tierra han encontrado eso. Estos bandidos. Ahora son exploradores ustedes, ¿no? Vamos a guardarlos, vamos. El explorador que también está buscando. Hay un montón. Ahí está, mira. Mami, ¿cuál es la caca? Aquí en la tierra es bastante. Aunque la gente se para, aquí no se ve. No, aquí no, nosotros. O lo que han encontrado estos niños. Un pirita. Muy bien. ¿No vas a poner tu bolsillo, mi amor? No. Lo vas a agarrar todo el día, ¿eh? ¿No se va a caer? Sí, guarda. Quiero aguantar aquí. Estas son las callecitas, miren. Ay, lo máximo, miren. Y esta es una casita, miren. ¡Guau! Ya se fue la lluvia, salió el sol. Y está quemando toda la neblina, las nubes que había. Y ya se está empezando a ver todo. Así que yo creo que vamos a volver después arriba. Para el mirador, para ver, tomar la foto típica. Pero miren qué hermoso. Es que tiene que ser en persona, porque en la cámara no se ve. ¿En la cámara no se ve? Están en la cámara. Ya está. ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡ even la! ¡Ah! Y ya está. Eva y yo estamos sentados acá a la salida de todo porque mi pobre gorda desde la mitad del camino quería se sentía mal pero ya no sabemos menos ver qué cosa es lo que tiene y lo que quería era ir al baño así que salimos corriendo en la mitad los últimos vídeos que han visto seguro han sido de Eva nada más y es porque no porque la quiera más allá que Liam pero porque yo me la llevé al baño así que esa es mi gorda haciéndose mejor y vamos a esperar a que salgan todos y vamos a ver tengo hambre vamos a comer se llama el mapping ya pancito y ahora queda acá y no carnecita un poquito más perfecto y ahora ahora rosito ya las pruebas que acaban llegan acá arriba en la caminadita dice que este es Guiracocha está tallado sobre la piedra miren no sé qué dice acá para quien quiere leer puede darle pausa y leerlo ahí no sé no sé ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es un huevo de cheese! Ahí está, en ti Mira, enséñame tu anillo Ahora Alex sabe... no puede decir el sol Ahora Alex sabe de dónde viene... ¡No muevas todo! De dónde viene el dibujo de su anillo Ahí está ¡No! 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 Espero que os haya gustado el vlog O los vlogs De toda nuestra estadía en Cusco En nuestras aventuras en las ruinas En Machu Picchu, Sexaguamanu, Taitango, Pisac Y todos los lugares increíbles que están por aquí Les recomiendo, súper recomiendo que vengan Quizá un video con tips Porque hemos aprendido un montón Pero píganmelo Si les gustaría un video con tips para Cusco Déjenme unos comentarios aquí abajo del video Y no olviden suscribirse si quieren más videos Más vlogs, manualidades, ideas, loras Todo tipo de videos Gracias por vernos No olviden darle like Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias por vernos! ¡Suscríbete y dale like!